Barujatadonayeloynumelefaholam, seacón yedim. Últimamente, escuché al rabino Chaim Steinmetz, de una sinagoga muy importante de la ciudad de Nueva York, hacer alusión a un caso muy famoso de una señorita que se llama Judith Clark, quien en 1981 era la chofer quien manejaba el carro donde se iba a escapar un grupo de personas que asaltaron a un banco. Lamentablemente, no tuvieron éxito en lo que hicieron, pero hubo tres muertos. Entonces, ella la sentenciaron a no que sea 70 años de prisión. Ya había servido para, últimamente, creo que 30, 35 años de la sentencia, y el gobernador de Nueva York quiso conmutarle la pena, pero lo dejó en manos todavía de una junta que tenía que analizar eso. Y esa junta decidió en contra. No, ella tiene que cumplir la pena total. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Y eso, desde luego, hace reflexionar, después de 35 años, de una sentencia de 75 años, ya no es suficiente. ¿Para qué sirven los castigos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, hay varias teorías. La primera es la siguiente, a lo mejor. El castigo es lo justo. Mira, hiciste algo malo, tienes que pagar por eso. No hay tal cosa como cometer un error, matar a una persona, aunque ella no mató con sus propias manos, ¿no? Pero fue parte del grupo que causó la muerte a tres personas. Robo. Tú tienes que pagar. Es justo. Tú hiciste algo. Bueno, hay que castigarte por lo que has hecho. Segundo, una teoría es, en realidad sirve de prevención. Mira, si nosotros no imponemos un castigo a una persona que comete un error, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchos entonces van a empezar a pecar, a cometer crímenes. Mira, haces algo y no te pasa nada. Entonces, hay que imponer un castigo para que otras personas sepan. Mira, si tú vas a hacer lo mismo que esta persona hizo, a ti te van a poner en la cárcel. Bueno, tercero, puede ser de que el castigo de poner a alguien en la cárcel es para rehabilitarlo. Mira, tú cometiste un error, tú cometiste un crimen. ¿Por qué lo hiciste? Porque no tienes buen juicio, no sabes lo que es bien y mal. Hay que, de alguna manera, rehabilitarte, reformarte como un nuevo ser. Y eso solo se puede hacer manteniéndote fuera de la sociedad y a lo mejor tienes que recibir clases. Tienes que tener tiempo para la reflexión, para saber qué es lo que has hecho. Mire, por otro lado, acabamos de celebrar Yom Kippur. Yom Kippur dice lo siguiente. Mira, hagas lo que hagas. Viene algo que se llama Teshuvah. Teshuvah quiere decir arrepentimiento. Me siento mal, no estoy de acuerdo con lo que hice. Tengo remordimiento, no lo voy a hacer más, etc. Y Dios te va a perdonar. Bueno, entonces, ¿por qué no aplicamos lo mismo a esta Judith Clark? Ella ya tiene 35 años de cárcel. Está arrepentida, ha hecho muchas cosas positivas. Parece que tiene también una conducta ejemplar dentro de la cárcel. Ya es suficiente, entonces, ¿por qué Teshuvah no ayuda ahí? Hay otra cosa también, la pena de muerte. Bueno, en el caso de la pena de muerte, pues no hay Teshuvah. ¿Debería de haber pena de muerte en el mundo o no debería haber pena de muerte? En la Biblia, por ejemplo, existe la pena de muerte. Pero nuestros hajamim explicaron en el Talmud que la pena de muerte es casi imposible de llevarla a cabo. Está ahí como una advertencia. Tienes que saber que si tú matas a otra persona, en realidad lo que hay que hacer es matarte a ti. Pero llevar a cabo la sentencia es sumamente difícil, casi nunca existía. Dice la Mishnah, si es que un tribunal sentencia a alguien a muerte una vez en siete años, ya es un tribunal asesino. Otra opinión, si lo hace una vez en 70 años, sería un tribunal asesino. En realidad, no creo que hay un récord de un tribunal judío que haya sentenciado a alguien a la muerte y que se haya llevado a cabo la pena. Entonces, ¿por qué existe la pena de muerte? Hay que tener cuidado también con ello. Últimamente hemos visto que se han hecho exámenes de DNA donde se comprueba que en realidad la persona que está encarcelada está encarcelada injustamente. Y si es que se sentencia a alguien a la muerte y se ejecuta la sentencia y luego se descubre que en realidad era inocente. Mira, entonces la sociedad se convierte en una sociedad asesina. Es sumamente difícil eso. Pero en el caso de la cárcel, ¿por qué no se hace? Mira, hay un caso interesantísimo. El primer crimen que se comete en la Torah es Caín mata a Abel. ¿Qué hace Dios? ¿Dios mata a Caín? ¿Acaso le da la pena de muerte a Caín? No. Le pone una señal en la cara y que ambule por todo el mundo y todo el mundo sepa de que este señor mató a otra persona. Pero no le da la pena de muerte. También encontramos en la Torah, hay algo que se llama Edim Zomemim. ¿Qué quiere decir eso? Dos personas dan testimonio que A mató a B. Vienen otras dos personas y dicen, nosotros vimos a estos testigos que dicen haber visto el crimen, ese mismo día lo vimos en una sociedad, en una ciudad totalmente lejana y era imposible que ellos estén en los dos lugares al mismo tiempo. Entonces, dice la Torah, tú tienes que hacerle a esos testigos falsos lo que ellos querían que se haga a esa persona contra la cual están dando el testimonio falso. ¿Por qué se prefiere el testimonio de los segundos testigos a los primeros? Bueno, no está tan claro. Bueno, no es que los segundos testigos contradicen el testimonio del primero. No es que los segundos testigos dicen, no es verdad que este no mató al otro. Ellos no están diciendo nada sobre el evento. Ellos solo están diciendo, nosotros vimos a estas personas en otro lugar. O sea, no es que están contradiciendo el testimonio, sino dan testimonio algo diferente. Pero dice el Talmud, si es que ya se ejecutó la sentencia, entonces los testigos salen libres, no se ejecutan. O sea, tienen mucho cuidado cuando se trata de dar la pena de muerte a alguien porque puede haber una equivocación que sería terrible. Además, hay otra cosa, ¿no? ¿Por qué comete el ser humano un crimen? Bueno, nosotros creemos que el ser humano tiene libre albedrío. Él puede elegir. Él puede elegir ser honesto. Puede elegir robar. Puede elegir ser buena persona. Puede elegir ser mala persona. Entonces, a lo mejor el ser humano puede decir, mira, Dios, tú tienes la culpa de eso. Si tú me hubieras hecho de tal manera, si es que mi ADN ahí tendría el código que diría, yo solo puedo hacer el bien, yo hubiera hecho el bien. Entonces, tú, Dios, eres medio socio con lo que yo estoy haciendo. Y hay otra cosa también. ¿Por qué se rebelan jóvenes? ¿Por qué desobedecen? ¿Saben por qué? Yo creo que están acentuando, quieren imprimir su propia personalidad para demostrar quién es él realmente. No es que quiere hacer el mal, sino quiere llevarte la contraria para demostrarte de que él es un ser independiente. A lo mejor por eso es que el primer hombre, Adán, desobedeció y comió el fruto prohibido porque quería decirle a Dios, mira, Dios, yo soy un ser que tiene libre albedrío. Yo creo que la pena de muerte debería ser abolida realmente porque podemos equivocarnos. Pero por otro lado, deberíamos de tratar de rehabilitar a este ser que ha cometido el crimen, a reeducarlo, a convertirlo en otra persona que después de mucha reflexión, de educación, sepa que lo que hizo no se puede hacer. Si uno quiere vivir en sociedad, no puede comportarse de tal manera. Entonces, Teshuvah no es solo decir, mira, Dios, estoy arrepentido de lo que hice. No, tú tienes que renacer de alguna manera. Tú tienes que rehacer tu personalidad para que estemos seguros de que en el futuro tú no vas a cometer el mismo error. La Teshuvah real, dicen nuestros sabios, es cuando otra ocasión se presenta ante ti y tú no cometes el mismo crimen, quiere decir que tú ya estás rehabilitado.